50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. La Diputación presenta su alineación para este invierno. No solo son los 23 equipos presentes en el parque móvil de la carretera de Carvajal, sino también los profesionales que desde ya están preparados para actuar también en fin de semana. Eduardo Morán visitó las instalaciones del parque para comprobar de primera mano el estado de la maquinaria. El presidente avanza que tocará actuar. Tenemos más de 3.300 kilómetros de carretera y 1.600 tienen dificultades especiales en invierno. Eduardo Morán pudo subirse a una de las máquinas cuya cabeza gira 360 grados, una innovación con la que cuenta la Diputación y no es la única. El parque móvil ahora mismo está bien, todas las máquinas están disponibles, hay incluso alguna máquina de reserva, pero en cualquier parque móvil siempre hay que estar renovando. Los equipos están preparados para un duro invierno actuando cuando la llamada se produzca, contando además con 20 equipos complementarios de ayuntamientos y mancomunidades. Una cuadrilla móvil dispuesta a actuar si la nieve reina en la provincia.